Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Gaiden, continuamos la historia, voy a la oficina de Akame, al final hemos hecho un trato con esta gente medio raro, la verdad, este tío después de pegarle dos veces, seguimos tratando con él, claro, verdad, hay ningún maledín aquí que me pueda llevarme yo, el agua, parece, y yo no, ¿no? yo tengo que hacer lo que tú digas, ¿y este qué? Aún no te has librado, ¿eh? no te confíes, el rencor que tengo no se me olvidará, igual es la primera vez, cuida tu bola otra vez, sí, pero no más rápido que aprieto el gatillo, más rápido, amenazando, amenazando y si no, aquí hay un buen de inglés pero hay algo malo así si, ¿verdad? la vida no está para malgastarse y aquí ¿qué tenéis? la tela esta, ¿qué hay? Chega Master System, vamos a jugar un poco, ostras, espérate vamos, vamos seleccionar el juego Secret Command, Master Hunter, Penguin Land Master System y esto es porque está bloqueado vamos a jugar al Secret Command, ¿no? cuidado, cuidado, cuidado ¿que ya lo han matado? ¿dónde está la vida? ¡ay! no es siquiera un juego difícil, ¿verdad? no como ahora es muy difícil el de reír, esto sí que era complicado pero habrá que avanzar, ¿no? voy a que arreglo con el corazón bastante hostia este quiere suelo ver red ¡Vete tú de Battlefield! ¡Hostia, un tanque! Pero las casas porque brillan, no entiendo por qué las casas brillan. Acá están los mísiles. Esperad eso, gente. Ánimos. Queríamos probarlos ahora. Oh, ha subido. Poder lo que sea. Sí que tenéis la cuestión. Pero espérate, no he fijado que está la Master. Así está ahí la Master. Qué vintage sois vosotros, ¿no? Muy bien. Así que ese gran jacuzo legendario es harina de otro costal, ¿eh? Porque 50.000 millones más valía. Joder, ojalá desembolsaran tanta pasta por mí y pudiera ser libre. Voy a echar cigarrillos explosivos ahí dentro y ya está. Vesuela... El calor... No me digáis más. La señora está a la derecha. Eh... Vale, vamos a hablar con la camera. ¡Vale! 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 Y a las taquillas. ¡Aaah! ¡Vale! 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 ¡La granja! ¡Vale! 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 ¡Uy! La granja. ¿Ya está? ¿Va a ser tanto? Bueno, vamos a hablar de la gente Ey, ey, ey Ey, tú, gilipollas ¿Quién te has dado el permiso para sacar esa foto? Perdón, ¿no? Ahora mismo la borro Pues no, ¿qué he hecho? No me di cuenta de que este tío tan siniestro salía en mi foto para ser enfadadísimo ¿Y si le pido disculpas si no las acepta? ¡75.000 yenes! No lo ha hecho con mala intención, así que olvídalo. ¿Y a mí qué? Esta es parte de la cámara, en toda la jeta También es de estilo Esto lo le pongo rápido Todos los drones se invoca, ¿ocio? Está imprescindible ¿Y si no lo puede ser? ¿Aba la puerta de la cámara ¿Qué es eso? ¿Wantos drones se invoca? Los drones se invoca, ¿ocio? Porque hay un montón de drones Casi nada Ni los que hubiera Bueno, no he hecho el cálculo tampoco ¿Esto qué pasa? Un segundo, colega Hacia los bolsillos o aquí no entras Si el tío es tuyo, qué lástima No dame de vuelta y lárgate Antes de que pierda la paciencia Es algo de valor, tengo que comprarlo en tu bolsillo Antes de dejarte entrar en la casa de empeños Otros 75.000 yenes Vale, ya vas a amenazar eso, lo cambié todo Empiezo a dejarte entrar aquí Aunque tengo que hacerlo por las balas Estoy metido en algo, vale Y el tío otro se pasea No se levanta este, no se levanta Este que no se levanta Ya, qué hostia cosa aquí Hostia, cuchilla nada, eh Me cabreo Que este va fuerte Que este va fuerte La otra ¿El otro? Sí, otro Dios ando, sí Acepto la derrota Dime solo una cosa ¿Has visto a un chaval de secundaria Intentando vender movidas por aquí? La verdad es que no Vale, la verdad es que he oído que dijo Que mi hijo ha estado robando cosas de casa Para venderlas en la tienda de empeños Ya veo Entiendo por qué lo haces Pero igual deberías disciplinar a tu chaval en casa Pues no aquí Sí, tienes razón Debería dejar de intentar pillarlo por sorpresa Quilar con él cara a cara Perdona Vale Logro Defensor del barrio ¿Qué querías? Unos caramelos Tengo aquí caramelos Toma Unos pine Venga Modachi ¿Tú? ¿Tú querías algo? Toma A tu orinia A ti también Hay para todo el mundo 600 puntos de arreglar La carne Es que hemos visto Y quiero sus yenes común Unos ¿Qué vale? ¿Qué важно Adiós Es que sorte tomando Casi Es que Mondaje Am�� 40.000 yenes, madre mía ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde vas tú? ¿Vale? ¿Otros? Mira el plingado, ¿estás en medio en medio? ¿Tú buscas bronca o qué? No pienses dejar de entrar en la tienda, pelearé si hace falta, si ni peres ni peras, si es mi equipo mando yo, así que o aguantas o vengas de esos tiendas ¿El barrio se ha vuelto más peligroso desde que estoy actuando o cómo va? Habrá que solucionar esto por los malos, entonces Si quieres comprar, hazlo en otro sitio ¡Mierda seca! ¡Quiero comprar un soju! ¡Mierda seca! ¡Dale! 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 ¡Mierda! ¡He mordido el polvo! Jamás pensé que dejaría de entrar un Yakuza en esta tienda. ¿Sí, un Yakuza? ¿Qué lechazas aquí, entonces? ¿Estaba viferando a la tienda? Lo mismo lo pregunto yo. ¡Dale! ¡Maldita! ¡Maldita! y el calor voy a comprar un poco de todo también porque esta gente lo va a estar pidiendo pero bueno vamos a tomarnos algo nosotros vamos a un restaurante vamos a ver las mejoras cientos mil puntos cientos mil tienes que diga potenciador de ataque que guami que botos de cosas voy a ir comprando cosas es una novela ligera que solo hay días llamados togyuke lo leo esto siento como si estuviera conocido antes para recuperar mi salud para recuperar mi restaurante vale me llevo hasta bastante hasta y puntos me gusta que estos de aquí intentan faltar uuuu que pase me viene a un restaurante se está cerrado vamos a arreglar el restaurante y te llenes vente eso gracias todo no intenta atraparme que? la persecución y el baño no hace daño ¿Qué es lo que se ha dicho? Que ahora mismo, chico Justo, justo Justo no me hago bien Por favor, es lo que sea Yo solo necesito energía ligera Aquí ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¿Qué es lo que se ha dicho? ¡Ah, qué es lo que se ha dicho! ¡Ah! ¡No es lo que se ha dicho! ¿Qué es lo que se ha dicho? Sí, no es mala idea No me vendría mal tener un pelín más de dinero Tengo curiosidad por el castillo Este da un poco de mal rollo, pero tiene su parte buena Cuanto más alto sea tu rango Más puedes luchar además de visitar zonas exclusivas Hay que escribir esto al máximo ¿Qué es lo que se ha dicho? A lo mejor me centro en subir el rango Tiene pinta de que al final acabará mereciendo la pena Ese es el espíritu Yo seguiré moviendo cielo y tierra para seguir creciendo como informante Y a esa oro nos vendría de lujo a ambos ¿Puedes repetirme qué tengo que hacer? Claro, dos cosas Subir la red de a cambio a nivel 10 Con completar un par de encargos ya valdría Además, tienes que superar algunos combates del plato del coliseo Si ganas 3, te harás con el oro Literalmente Cuando quieras probar, avisa Llevaré al castillo cuando quieras Entendido A mí se ve cuando cumple los requisitos para subir de rango Así que puedes conseguir el oro, Yurio Intenta alcanzar el rango de oro mientras esperas Bueno, necesitamos red de a cambio 10 Vamos a hacer lo de la red de a cambio 10 Que estamos en un 9 y nos queda poquito a poquito Luego la vida la tenemos completa porque si no estaríamos en rojo Vamos a intentar El niño ha desaparecido No sé dónde estará el niño Lo de la red de a cambio Y después iríamos al castillo Joder con este hombre, nos dará puntos Pero el Shoggy ya no se... Vienes a jugar Shoggy, echa una partida Esta es la forma de jugar al Shoggy Clasificatoria Se juega con reglas básicas La dificultad Aumenta tras cada rival derrotado Al derrotar a todos los rivales del rango Q Puedes enfrentarte al rango Dan Desafío Se juega a un tipo de tablero especial Problema Enfrentate a rivales de un tipo de especial de tablero Y haz que jaque mate en un número específico de movimientos Venga Vale Vamos a probar Vamos a probar Esa es la rectificación Ah, si Mide tiempo Eh... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Ahora! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué genius! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Para? No. Escondido laесь. ¿En p¿p的? Un poco llena en la mano, ¿eh? Mátalo. Todo por culpa de esta ropa. Muchas gracias. La red cuesta subirla, ¿eh? Buenas, señorita. Guiozas. Buenas, guiozas. Algo de sésamo. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Uff, ¿qué hacemos? Hace que no se capotees de hacer que su hijo deje de llorar Igual que le ponga un maquillaje de payaso Puedes echarle una mano Misiones, misiones 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 ¿Qué hay, colega? ¿Necesito comprar unos libros de consulta? ¿Te importaría prestarme un poco de dinero? ¿Qué altura? ¿Por qué siempre tengo que encontrarme con delincuentes? Mucho que estudie, no me sirve de nada Estas situaciones O sea, en primer ministro voy a mandar a toda esta gente derechita A la cárcel Con casta Entonces, no me pees No me da ni un duro a este No podéis ir por ahí pidiendo dinero a los espacios ¿Cómo? ¿Entonces por qué no me le das tú, vegetario? Pues te voy a partir la cara ¿Qué es lo que no me lleven? ¡Gracias por ver! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi sombrero! ¡Y algún regalo de mi querido abuelo! Alimiento se ha llevado al sombrero de esta señorita ¡Muchas tardes! ¡Señorita! ¡Tu sombrero! ¡Falta! ¡Falta! ¿Qué voy a hacer? Si veo que se asombré, mi abuela se quedará sin mi chistazo Perdona, es tuyo el sombrero Muchísimas gracias, me has salvado Eso que no nos conocemos de tanto Este quiere algo Pelea Este quiere algo Tío, qué hambre Oye, tú podrías comprar un vento de Jack Nick Lujo Es que no puedo moverme de aquí Pero sigue así Me voy a desfallecer Tiene un vento de Jack Nick Lujo Si me cuadra, puedo llevarle uno Lo tengo, ¿no? Pues ahí te quedas enfriando Pero si tienes hambre, te mueves Qué chica más guapa Llevas contigo ¿Por qué no dejas que juguemos con un rayo? Ni se os ocurra ponerle una mano encima Esta chica está compinchada con estos tíos La conocí con una aplicación de citas Y me propuso ir por la que está a calle Joder Porque siempre me pasa lo mismo ¿Así te dais a una dama? ¿Qué coño has dicho? ¿Será mejor que no me metas las narices en los asuntos de los demás? ¿Está con los tíos o no? Cuidado, me va a cambiar de verdad Mira, ya, hostia ¿Tú qué? ¡Han río, te vas a hacer! El del otro tranquilo La grandía se mueve Tío, yo hasta que venga a comer no vengo La sangre salpicada en la piel Muchas gracias Nos ha salvado de una buena ¿Entonces la chica está compinchada con nosotros o no? Me gustaría poner la gente a buscar el capa Que para darle un poco de vidilla a la ciudad Si te gustaría, me pondría más en serio Vale, ya ¿Buscar el capa? ¿Qué clase de juegos es ese? Bueno, el primero es por ahí Estamos como en el Laika Drago, ¿no? Aquí no pasa a mí ¡Epa! No pasa a la barra, ¿no? Por ahí menos mafiosos, tío Mira, hay alguien que se la cae un agua ahí La Gica Llaga de taquilla Mira el capa Tiene el capa delante Vaya loco No me acuerdo del tío de la caereta Ah, sí, el que estaba sentado ahí Eso me muere rápido A ver El del plato no se lo voy a llevar ahora Ya que hay camarero de la El del capa está abajo Hay algo ahí abajo también ¿Dónde está el del capa? Aquí Todo el del capa ¿Qué tal? ¿Te ha resultado emocionante? ¿Es que la gente se anulera cuando Posen la vista sobre él? Depende de la persona, supongo ¿Qué de persona? Depende de la persona Bueno, pero eso me vale Soy el de la Kodama enseguida Gracias por la ayuda, amigo A ver De 259.000 otra vez Tiene el nivel 10 ya ¿Vale? Y ya podemos ir Al coliseo Se la ha caído algo Qué rabia Me he dicho Esa langosta Se me ha caído al río Tengo que atraparla Antes de que se escape Parece que su langosta Se ha escapado al río A ver si puedo echarle una mano Tengo que atrapar mi langosta Antes de que se escape Esa es tu langosta, ¿verdad? Oh, toma ya Muchas gracias, señor Superhéroe urbano Vale, vamos con la cara Me están esperando Se la reina Aquí ya ¡Vamos! 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 No te preocupes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nunca! ¿Tiene que caer abajo? ¿Como es un juego de sus calles? ¿Ese es el club que iba a hacer la señora la puta? Vale, chotra ¿Qué pasa conmigo? 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 No sé si sabrás que un día muy bien porque yo no lo veo. ¡JoyRyu! Te estaba esperando. Retácame. las coronadas son las que hemos hecho Inversión Quiero abrir una tienda de red Akame, un lugar donde puedas intercambiar puntos de Akame por artículos de todo tipo que me dices quieres ayudar a hacer crecer la red Akame me hago un 3% más de la red Akame porque es uno de mis descuentos y es un 5% más y puedes ir aumentando cosas Aventura 1459, la talla 734 hay que tener... Darle un regalo, por ahí tengo que darle un regalo a Akame y no hay que llamarlárselo antes Por equipos no, por equipos lo hemos hecho muy bien otra vez Oye, disculpa, parece que estás en forma ¿Luchas en el coche? Sí, ya me parecía a mí, perfecto Es que tengo una compañía de fábrica y herramientas de defensa personal y estoy buscando a un luchador que ponga a nuestro último producto ¿De qué se trata? Y una princesa porra que da descargas aléctricas, si alguien la aprueba del coliseo y demuestra su necesidad, se le dará como churro seguro ¿Qué me dices? ¿Me echas un cable? Bueno, podría ser útil, venga, me apunto En el haberte cuento, por lo menos que sea nuestro producto, nadie se acordará de él a menos que el hablando de un luchador experimentado Así que antes de nada necesito que ganes todos los combates que puedas librar un luchador de rango de bronce Después patrocinaré un combate en el que tendrás que usar nuestro nuevo producto Si me ayudas, puedes quedarte con el premio metálico de esa pelea Y ya estaría, estoy deseando trabajar contigo Vamos a pelear Pelea infernal, evento especial Equipo y del infierno, torneo ¿Qué tenía que hacer para coger el tema de este...? Evento especial 1 de 1 Play infernal 1 6 10 7 5 7 6 7 7 7 8 8 10 El verdugo Es verdad, aquí no se podía comer Buah, tío Vete Julio De calor De enganche Con la misma vida espero que no En el final es con la misma vida Claro Él también con la misma vida O sea, no es muy bien Ya está. Viste que me hay tiempo. Vale. Nefetario. ¿Salimos del coliseo o no? Que me ha sacado el coliseo. A ver, tío. Que destrezas. Vamos a recortar el definitivo con B. Y pulsa B. Vale. En el modo de retiro del coliseo, pulsa B para dar el primer golpe de gracia. Pulsa y luego A mientras mantiene se arrebe. Logro. Dragón respetable. Me has mejorado 20 destrezas. Quizás la plata es demasiado. Vamos a la bronce. ¿Puedo pelear algún punteo esto? ¿Por mí? ¿Qué me va? Salgo de la vida. Me ponen la vida, tío. No me ponen la vida. Vamos a laombra. Vamos a ir. Vamos a ir. es que a ver a ver pómelo ahora pómelo ahora el pavo esto no va a quedar así a ver tío bien ¿qué te pasa tío? ¿qué te pasa ahora? ¿qué me coge todo el pavo tío? esto es que gane yo otra vez esto es que tiene equipo pero ¿qué hace el Kiryu? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿qué te pasa? vale pero también el esquive me hace la volteretilla esa y yo no sé por qué hace así es así este es lo que tiene que durar el bronce dos patadas derrota a los luceros del rango de bronce antes de que se le acabe venga va a a a a a a ¡Suscríbete! 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 ¡Haciendo combos ahora ya! ¡Venga va hombre! ¡Que lo teníamos ya tío! ¡Eso es! ¡Suscríbete! 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 Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Joder, nadie se ha quedado. Espera, fuera, fuera, que se me acaba la oscuridad, tío. ¡Ah, tío! ¡Uo, tío! ¿Qué le he de cubrirse? No sé yo. ¡Ay, te he de cubrirse! Vale, nos quedaría en estos dos. Y luego vamos a la peli infernal y demás. Bueno, en el segundo capítulo, en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, estaremos más pendientes de estas cosas del coliseo. A ver qué... A ver qué hacemos. Vamos a hacer la entrada principal. Voy a centrar. Y... Tentaremos, pues, completar el rango plata ese que nos dice. Para poder... Avanzar en la historia. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto! En el próximo capítulo, no sé si es porque la presidencia del לק. Y ya, pero sí. Así 있는 de... E ahí sí. ¡A.. Me hace la oportunidad. Gracias por ver el video